El Memorial Weekend, o fin de semana afroamericano, dejó cinco puntos de ocupación para ubicarse aproximadamente en 65% tras el arribo de más de 36 mil turistas, en su mayoría de Nueva York, que dejaron una considerable derrama. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, informa que el gasto promedio per cápita fue de 80 dólares, lo que aporta al destino cerca de 3 millones de dólares, situación que deja listo a Cancún para las próximas vacaciones. Y que entremos ya a un summer break o a la temporada de verano ya fuerte, para que en junio y julio ya entremos con las ocupaciones del 80% que estamos esperando. En cuanto al anuncio de la Oficina de Visitantes y Convenciones de que para verano se esperan 144 vuelos extra, que traerán a más de 21 mil 500 turistas, el líder de la hotelería organizada manifiesta su beneplácito. Entre más vuelos o más aerolíneas tengamos viniendo de diferentes destinos nacionales, por supuesto es mucho mejor para nosotros, así no tenemos nada más las dos o tres aerolíneas grandes, de las cuales dependemos si tienen precios altos. Añade que al haber más vuelos, para el turista será más accesible venir al Caribe mexicano, que en Cancún oferta 28 mil 700 cuartos, es decir, 57 mil 400 camas, y precisa que todo lo que suma en verano ayudará a consolidar la recuperación. Creemos que entre 80 y 85% vamos a tener, que eso es muy bueno. Yo creo que vamos a estar siete puntos arriba, y estamos esperando que ya tengamos el cierre de vuelos, de cuántos son los definitivos que vienen, para tener ya un aproximado mucho más certero. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.